Bienvenidos a Replicando los Millones con mi amigo Arquímedes Ríos y Jorge Medina, el Chairo Mayor. Hoy va a estar bueno el debate porque le voy a poner otra chinguita aquí a la Arquímedes porque creo que ya trae moretones en la boca de tantas madrizas que le pongo pero bueno, a ver qué dice. Hoy vamos a tocar, ¿qué temas vamos a tocar? Bueno, hoy vamos a ver la miscelánea fiscal, cómo viene para el siguiente año, vamos a ver también esta pelea que trae Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM, yo creo que es una pelea pírrica y yo creo que a los Chairo les causa escozor y prometo no darle un madrazo en el hocico a este cabrón porque la otra vez se fue sentido. Hoy va a ser magia, ya sabemos que es el mago profesional, así que el tercer tema es el juego del calamar que prometió aquí el explique, lo iba a platicar y vamos a debatir sobre el juego del calamar de la del streaming de Netflix y vamos a tocar esos tres temas. Pues bueno, vamos con el primer tema que es la miscelánea fiscal 2022. Échale, a ver, échale. Bueno. Échale. Creo que esta, digo, no es precisamente una reforma sino simplemente sin subir impuestos, sin sin cambiar de fondo las cosas, creo que simplifica la forma en que las personas pueden pagar impuestos y dos, creo que esta propuesta es una seria apuesta para contrarrestar a todas las factureras, que el dinero en vez de que se va a las factureras, pues ya se empieza y la hacienda, ¿no? Claro, claro. Ese es el primer tema toral, es este la desaparición del RIF, del régimen de incorporación fiscal y entra el el régimen, ¿cómo se llama el régimen de este? Aquí lo apunté que está, pues es casi lo mismo, ¿eh? Simplificación de confianza, régimen simplificado de confianza, ¿no? Este, entra ese y que todos los chavos de 18 años ya van a tener RFC adjudicado, es el el segundo gran gran tema de la de la miscelánea fiscal de este. Bueno, o sea, eso de los chavos de los 18 años, pues en papel suena muy bonito, digo, todos vamos a entrar a Hacienda cuando cumplas 18 años, ya sabes que, pues ya estás, ya Hacienda te va a estar detectando cuánto te depositan, etcétera, para si te cobran impuestos, pero por la realidad mexicana, pues que no da para eso, pues. No, pero pues ya debe de existir, eso ya debe de ser, como todos los países del primer mundo, el alcance del mercado de contribuyentes debe de crecer, eso es lo que adolece a este país, pero veamos, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, me platicaba aquí Kimi, es el primero es de hasta 300 mil pesos, siempre y cuando factúrese, tienes que ser persona física con actividad empresarial, no se mueve nada para sueldos y salarios, aquí mi querido explique que gana 350 mil pesos al mes de sueldos y salarios, pues entonces no le va a afectar, ¿no? Pero los que facturan hasta 300, 280, 300 mil pesos al mes, este, no, perdón, al año, al año, este, no van a pagar ISR. Lo cual es buena noticia, porque pues quien factura tampoco al año, le quitan una carga fiscal, pero lo más importante, o sea, también le quitan una carga en sus procesos de rendirle cuentas a Hacienda. Sí, y el segundo que platicábamos es la segunda etapa del régimen simplificado de confianza, es las personas que ganan hasta 3.5 millones de pesos, que eso está súper, la gente que factura hasta 3.5 millones de pesos, es decir, que factura 250 mil pesos al mes, va a pagar solamente de ISR hasta un tope del 2.5%, la verdad es que es un hitazo, esto parece una ley fifí, parece una ley fifí, porque no está, no está cobrando impuestos a la, a la, del ISR, ¿no? Ya no tiene que calcular el ISR sobre sus utilidades, solamente el 2.5, y creo que, sobre sus ingresos, bueno, no, porque este, estábamos viendo en la, en la ley anterior, si pagabas un impuesto sobre tus utilidades, hasta el 30% de, de ISR, inclusive en el, en el RIF había una tabla de impuestos sobre utilidades, ¿no? De ISR, estamos hablando de ISR. Sí. O sea, lo que hace es sencillo, tú vendes 3 millones, tú vendes 300 mil mensuales, y llegas a 3 millones y medio al año, pues simplemente sobre eso le dice Hacienda, aquí está tu 2.5%, por supuesto demuestras toda la parte del IVA, pues lo que hayas comprado contra lo que hayas vendido, que regularmente va empatado, Hacienda obtiene su parte financiera, y tú obtienes quitarte dolores de cabeza, menos problemas para el contador, menos problemas para ti, y, pues sobre todo, que este sistema simplificado sencillo, pues de repente hace que las factureras ya no tengan mucha utilidad. Sí, y además, pero una cosa importante, estamos hablando de la ley del impuesto sobre la renta, se modifica la ley del impuesto sobre la renta, pero no se modifica la ley del IVA, ¿eh? El IVA lo cargas, o sea, el IVA lo pagas, cargo, abono y cargo, ¿no? Entonces ese no se mueve. La ley del impuesto sobre la renta se mueve, y tiene razón de ser lo que dice Kimi, yo creo que tiene mucha razón, hace ratito antes de entrar al programa lo platicábamos, pues el gobierno federal fue inteligente, porque con esto hace que muchos de los factureros eran pequeños empresarios que vendían sus facturas, con esto hace que el modelo, en lugar de que le vendan al empresario la factura, pues que le caiga lana a Hacienda, ¿no? Sí, por supuesto, entonces, esto sirve, creo que finalmente, como dice, algunos fifís que trabajan todavía dentro del gobierno federal, hicieron esta ley que está buena, y pues por fin yo creo que después de un ratito, pues López Obrador vuelve a apuntar un pequeño golecito. Pero se fija, se fija en cómo en el programa pasado y en este, ya va opinando bien de Obrador, ya creo que, creo que va por el camino del bien, creo que está saliendo del clóset, ya, este, Chairo, sin prejuicios, ya creo que, creo que va por bien. No, yo lo que creo es que cuando López Obrador, sus conocimientos no le dan para opinar sobre cierto tema, se lo deja a los expertos, las cosas le salen bien, pero como en el siguiente tema vamos a ver en el caso de la UNAM, López Obrador se mete de lleno, y pues ya la cagó. Otra vez ha sido el mago, ya va a sacar acá al conejo Blas para hacer su magia. Estamos hablando ahorita de la miscelánea fiscal 2020, ¿no? Esto va a beneficiar a 12.5 millones de personas, 12.5 millones de personas que se encontraban en el régimen de incorporación fiscal, va a mudar a ser este régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces ya no va a existir el RIC, va a ser este, el RSC, que va a ser una invitación nuevamente del gobierno federal a que te metas por el camino del bien y empiezas a hacer contribución de impuestos al Estado. Pues perfecto, vayamos con el segundo tema. ¿Qué tal López Obrador? Empieza a pelear con los universitarios de la UNAM, les empieza a decir que su ideología no es compatible con la 4T de la UNAM, que se volvieron fifí, se volvieron neoliberales y otra serie de aseveraciones a una casa de estudios tan importante como la UNAM. A ver, pero creo que estás confundido, la verdad es que no lo es. Realmente el conflicto es como Enrique Graue, que ese sí es un subideclarado, ¿no? Porque usted aparece en el Estado a favor del PRI, ese es como que Villamelón, de repente apoya al PRI, de repente apoya al PAN, ahorita está como que no se define, porque pues no sabe con cuál ir, entonces están perdidos, el PRI y el PAN están perdidos, y sale de hacer aclaraciones en una conjetura, como si no tuviera facultades de decir que es bueno y que es malo, ¿no? Afortunadamente no le tenemos a las facultades, no el hecho de que el rector opine y el rector le puede costar la rectoría, nada más deja que los que son de izquierda o de izquierda nata, como es la facultad de derecho, la facultad de filosofía, la facultad de ingeniería, nada más deja que no les parezca lo que opina Enrique, y se van a ir sobres, sobre la cabeza, ¿por qué? Todas las universidades por naturaleza son izquierdas, todas, ¿no? Yo creo que la opinión... Si tú lo que pasa es que los estudiantes se confunden, pero todos buscan la distribución, la equidad, son de un género más socialdemócrata, ya cuando van creciendo y van madurando, pues eso va en su camino de o darle dinero a los ricos para que empleen a los pobres, o darle dinero a los pobres para que le compren a los ricos, son dos cosas, pero por lo general todas las universidades son de tendencia socialdemócrata. Bueno, a ver, creo que aquí Jorge se acaba de echar una maroma de tamaño olímpica, yo casi le doy la medalla de oro. Lo que quiso decir este amigo es lo que como López Obrador más o menos piensa, o sea, a ver, aquí el señor acaba de amenazar al rector, claro que pues es Jorge Medina, no pasa nada, el problema es cuando lo amenazó el presidente. Dos, el presidente no, si bien tiene su problema con el rector, lo cual, si tienen posiciones políticas diferentes, pues es sano que las discutan, pero no es sano que él, presidente de la república, salga a atacar a toda la universidad. Además, la Universidad Autónoma de México, finalmente su educación está basada en la libertad de cátedra, donde pues todos los pensamientos... No, pero a ver, no lo dijo en una cátedra, lo dijo en una cátedra, lo declaró, que estaba mal lo que estaba haciendo López Obrador, que la división, no sé qué, o sea, hace juicios, no el tenor de cátedra, hace juicios políticos, ese fue el problema. No, no, que esté en una cátedra, obviamente está en una cátedra, es libre de expresar lo que quiera. Lo dijo en un tenor de su función como rector en una declaratoria que hizo. No, está bien, pero mi pregunta es, ¿por qué López Obrador, en vez de salir a atacar a Grau, sale a atacar a la universidad? Cuando son dos cosas distintas, tú lo has dicho. No, pero bueno, mañana, la indicatoria era para el rector. Está bien, está bien. Tanto así, tanto así, que en esta elección intermedia de este año, muchos votos, que hicimos una madrisa, por ejemplo, se lo recuerdo, muchos de los votos fueron de estudiantes, que se estuvieron votando a favor de López Obrador. Ahora eres morenista, cabrón. No, no, pero eso no es cierto, ahí están las elecciones, ahí están los resultados de la encuesta, ¿no? Por una madrisa. Este tema, señores, es importante porque se ve, pues, digamos, la baja calidad del presidente a la hora de hacer política, otra vez. ¿Para qué te peleas? ¿O para qué sacas a relucir lo de los estudiantes universitarios? O lo de toda la UNAM, espérame. Cuando no hay niña, ojalá, este, se necesita productora, ojalá vea los dos programas anteriores, donde le dijo, es un gran político, es un gran político. Lo que sí es presidente de la República. Acuérdense qué pasa cuando usted va, cuando cualquier presidente de cualquier país va y pelea con los universitarios. Se puede armar un cagadero, cálmese, no se meta por esos temas. Bueno, ahora, así te la pongo, ¿no? Ahora, vayamos a tus altereros, ¿no? Vamos a tu alta, doctor Terego Peña Nieto, que hasta se tuvo que esconder atrás de un taxi, se tuvo que esconder atrás de las faldas de su novia, porque no quería que lo vieran, ni suena un taxi, con el miedo de un expresidente, con ese, digamos, envergadero, se tiene que esconder, porque es un... A ver, este señor debería estar en la cárcel por la acera. Vamos a protegerlo con Terego Anaya, que ya no corrieron de dar clases a la universidad. O sea, maroma, como no puedo defender a López Obrador. Vamos a hacer Terego, este, ¿cuál? Pues ya no está, ya quedaba una unidad de clases, MIR, ¿no? Este, del PRI. Pero, pues, o sea, a ver, dime entonces, ¿qué haces en Tizalte de Egos? Porque la agenda y la pauta y la discusión la pone AMLO, los demás no están ni pintan, ¿no? Bueno, yo nada más le quiero decir algo. Creo que López Obrador, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, fundó su universidad. Una universidad que es un desastre, que eso es un nido de corrupción, que sus egresados que salen ahí salen con la más infinita calidad, pobredumbre en la carrera que salga. O sea, López Obrador ya demostró, ya demostró, ya demostró, claro, pero los números ahí están. No, 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 no. Pues ahí están los números. No, 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 yo te pregunto, ¿qué? Ahí están los números. La producción que tiene. Así son los exigidos. O sea, juzgan nada más acá, sacan, sacan de la mano. La producción que tiene la universidad del PEG es pésima. Entonces, señor, primero arregle su universidad que fundó, y luego quise se meter con lo que funciona bien, por favor. y por cierto es de los rankings más elevados tiene el 69% de aprobación, ahorita que otro de tus alter ego el X González dice que va a ser su lista, puta pobre porque va a tener que poner a 7 de 10 mexicanos de la lista de los que apoyamos a la 4T este señor se echó casi 8 maromas para defender lo indefendible como 5 magias, así que haciendo magia por acá muy bien, pues vamos al último tema que es el juego del calamar hasta me preparé para el juego del calamar y ayer escribí en mi columna impresa el juego del calamar, a ver arranca a ver, creo que esta serie que hace Netflix, creo que es un tema ¿Cómo? 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 Disculpen, ya saben, mi pronunciación en inglés es mala que es de guerrero y que no trae altas bueno, entonces Netflix produce esta serie que es coreana y la verdad creo que es un tema universal pero además creo que es un tema donde es más condenatorio en los países asiáticos que aquí en México y habla de la ludopatía o sea, gente que es adicta al juego y todos los problemas familiares, los problemas económicos que genera estar metido en esto y es una serie que es punitiva hacia todas esas personas Sí, claro, por ejemplo, yo la verdad es que te la quería ver pero hubo tanto, yo creo que fuimos víctimas de una campaña mediática para verlo porque hubo muchísimos artículos, memes, publicidad La mañanera tiene más publicidad y nadie la ve, por Dios Yo la veo, la veo mucha gente que queremos estar informada La veo, nunca la ves Yo creo que fuimos víctimas de una campaña publicitaria porque así como que buena, buena, me gusta para ver sangre me gusta más Camila y La Tejana o los hombres del carro rojo, donde acá matan a Camila para ver sangre, veo eso Se me hace que es una historia derivada del mal que sufren los coreanos y por eso pongo tanto éxito porque su enfoque está hecho en el nivel de endeudamiento que tienen todos los países Por ejemplo, Corea del Sur tiene un nivel de endeudamiento más del 130% de su producto interno bruto Inglaterra tiene más del 104% de su producto interno bruto Estados Unidos ni diga, 150% de su producto interno bruto Paralógico que México no llega a esos niveles del 90% de su producto interno bruto Pero bueno, les hace clic porque la sociedad consumista y adicción a la deuda pues hace mucho sentido y genera anclaje a este tema Sí, aunque Jorge lo lleva como al macro país creo que finalmente es un problema que tiene toda la sociedad es la gente que es adicta al juego No, pero no, pero el mafioso y todos los demás el mafioso debía de unos casinos todos eran adictos al juego Puede ser porque el inversionista el inversionista que se pone que era como ejemplo también como que jugó en la bolsa pero jugó en la bolsa o sea, era adicto al juego o sea, a querer ganar dinero con una apuesta fácil todos somos ludópata espérame todos queremos ganar dinero no, no, sí pero me refiero a que finalmente un ludópata que no sabe controlar sus emociones frente a las apuestas y que finalmente a diferencia de un empresario que analiza su riesgo apuestan, pierden y dañan mucho a la familia y como esta serie se vuelve punitiva contra este contra todas estas personas que de alguna forma son parias sociales tanto así que pues en la serie nunca ven pues quién extraña a estos amigos porque realmente habían destruido sus familias y a partir de ahí pues surge toda la trama que pues ya esa puede estar buena yo se la recomiendo porque pues ya tiene todas sus técnicas estas de series para que te mantengas pegado al televisor pero creo que es una gran premisa es innovadora y creo que en mucho tiempo de una forma tan chusca nadie se había este puesto este tema otra vez sobre la mesa para que lo analice sí, sí, por ejemplo un servidor yo he ido a Las Vegas escasamente dos veces porque no me dan claro y llevo mis y llevo mis dos veces y llevo mis dos veces y hasta ahí gasto ya y a un show o ver algo pero no gasto hay gente que veo que está pegada ahí a las redes y apostando y gastando eso eso es cierto este tema sí es global y el primer juego el de Luz Verde me recordó a jugar quemados que juego quemados con los hijos de forma seguida por cierto paradójicamente quien me convenció a ver el juego del calamar fue mi hijo que es menor de edad pero él escuchó mucho tres semanas no me ancló ahorita por ejemplo estoy anclado con The Good Doctor The Good Doctor su convencimiento izquierdoso socialdemócrata al rato le va a poner un altar al camiseta al godón por cierto aquí la productora nos sufre nuestro camisito este ya nos queremos poner el pan pero es de utilería todo esto muy bien muchas gracias nos vemos hasta luego hasta la próxima semana hasta luego gracias gracias